Bueno, y aquí estamos con mi querida amiga Cecilia, modista increíble. Estamos en la Embajada Argentina, en la residencia que es maravillosa, chicos. Miren, ya hemos colgado todos los vestidos que hay por todos lados. Seguimos por acá, están todos numerados con su etiqueta. No sé si... Sí, todos se han preparado, listos para el desfile. Ceci ha trabajado, bueno, acá entramos a otra habitación, bueno, se han dado otra. Y seguimos con más vestidos Piazza, más vestidos Piazza, más vestidos Piazza arriba de la cama, más vestidos Piazza por todos lados. Y si nos vamos rápidamente, acá nos vieron a Ceci y a mí, a otro salón, porque nos vieron tres salones en la... Estamos en la residencia donde vive el Embajador, que nos ha cedido muy gentilmente la residencia para poder hacer el desfile. Y acá en otra sala, que es la de huéspedes, tenemos toda la sombrerería que hemos realizado ayer también a mano con mi querida Cecilia, cosiendo plumas y flores para el desfile del próximo jueves 16. Les mandamos un beso. Chau, chau, chau.